Hola amigos de La Movida, falta un cuarto para las 8 de la mañana y me estoy preparando para salir a trabajar por mi ciudad. Resulta que voy para el barrio Bailar Casa, donde tendremos la oportunidad de compartir con los abuelos de un hogar geriátrico adscrito a la unidad de protección a las personas mayores de la ciudad de Medellín. Televidentes de La Movida, ¡acompáñenme! Me encuentro en el hogar geriátrico El Edén. Para la Secretaría de Movilidad es muy importante cuidar a todo tipo de público en la vía. Hoy, por ejemplo, nos encontramos trabajando en el hogar geriátrico El Edén, donde estamos hablando de movilidad segura con nuestros abuelos, porque la movilidad segura nos toca a todos. Muy bueno que esté con nosotros Damaris, que es un auxiliar de ustedes, porque ellos constantemente salen con ustedes a la vía, ¿verdad? Cuando los llevan a los recorridos barriales. Entonces hoy yo les voy a explicar a ellas y a ellos cómo deben de salir de manera segura con ustedes. Por eso Damaris tiene este chaleco que le identifica como si llevara un grupo de personas mayores en la vía, o sea, los adultos mayores. Este chaleco. Y adicional a eso también llevamos la paleta, esta paleta de pari-pari. ¿Y cómo la vamos a utilizar? Resulta que nuestro deber en la vía es cruzar siempre por las esquinas, mirar a ambos lados antes de cruzar. Y además, si vamos en grupo, entonces debemos de ir, ¿cómo trabajan las hormigas? ¿Cómo trabajan las hormigas? Corriendo para allí y para acá. No, pero ¿cómo trabajan de manera ordenada? En fila. En fila india, muy bien. Muy agradecida con el personal de Secretaría de Movilidad de Medellín. Muchas gracias por el material que nos dejan, por la enseñanza de cómo transportarlo el adulto mayor. Y bienvenidos para la próxima visita de acá de los abuelos, hogar geriático del EDEN. En el año 2013, continuamos trabajando por una movilidad para la vida, desde la Secretaría de Movilidad. Es así como en este año continuaremos en las diferentes comunas y corregimientos de nuestra ciudad. Estamos muy agradecidos por la Secretaría de Movilidad de Medellín, que nos ha visitado en el día de hoy. Ha sido una charla muy amena. Supimos cómo movilizarnos por las esquinas. En fin, estamos muy agradecidos y aprendimos mucho. Invito a todos los adultos a que se cuiden en la vida, que la vida vale un poco, sí. Vale mucho.